Hoy os traigo la colección que siglan, sí, la marca de Zayn, ha dedicado a Frida Kahlo, esta mujer rompedora de su tiempo, una mujer empoderada donde las haya, y además contiene la paleta mágica de Frida Kahlo. Si quieres verla al completo, quédate que empezamos. Vas cogiendo de ahí... No, si me he puesto como una puerta para la velocidad. No. ¿Cierto es lo que estoy enamorada de la colección? Yo soy más de rojos. Venía también envuelto, que venía, mirad, así, aquí dentro, o sea, el envío, la protección de las cosas de Zaynland es, pero no solo esto, sino también todo tipo de cositas de maquillaje, es maravilloso. Bueno, el embalaje, el mismo y el cuidado de todo a la hora de enviártelo. Pues esta caja que siglan, que es la marca de Zayn, sobre si no lo sabíais, dedicada a Frida Kahlo, es una auténtica belleza. Aparte de, como digo, lo bien embalada que va, es una caja en negro, como veis, en las letras de su nombre en dorado, y aquí lleva un par de rosas labradas, como pintadas, pues con laca, como lacadas. Me dirá, bueno, no estáis haciendo una idea de lo grande que es. Por dentro, cuando la abres, tiene este precioso cuadro, que esto nos sirve perfectamente para colocarlo, para colocarlo de adorno en algún sitio, es una auténtica preciosidad, o como bandeja, claro, como bandeja, tener en cuenta que esto es cartón, entonces como bandeja, se nos podría estropear, pero bueno, como bandeja en plan adorno, la verdad es que también está, está muy bonita. Por supuesto, en rojo y en negro, recreando algunas de sus pinturas, donde ya aparecía con sus rosas negras, perdón, con sus rosas rojas en el pelo y sus labios rojos y potentes, y de hecho, dentro encontramos una flor. Imagino que será una flor para el pelo, la verdad es que no he abierto la colección, esto va a haber que investigarlo, efectivamente, es un clip, es un clip que vamos a poner ahora mismo, además estaba viendo que tengo por aquí estos pelos, estos pelos de por aquí, o esto deberíamos ponerla, vamos a ver, esto nos va aquí, perfectamente, y aquí se nos queda como el culo, pues ahí se va a quedar, vamos a ver, la paleta no la he abierto, o sea, la colección no la había abierto, nada más que para quitarle el plástico que llevaba afuera, lleva una paleta que llaman paleta mágica, porque dentro, mirad, eso son sombras, yo cuando la vi dije, y aquí que, que según mojes el pincel en un color o en otro, tienes un color o otro, no, parece ser que cuando tú coges, destrozas, por así decirlo, el dibujo que hay impreso y debajo está el color de la sombra, me va a dar una pena inmensa, me va a dar una pena inmensa, la sacaré después, vamos a sacarla después, lleva cuatro lápices, que sospecho que son, lleva estos cuatro lápices de aquí, que sospecho que son de cejas, efectivamente, es un pincel de cejas, porque lleva aquí su cupillón, y este es un tono, diríamos, para rubias, voy a coger este de aquí, el primero, a ver si es más claro, es un poquito más marrón, el tercer lápiz de cejas, debería ser más oscurito, efectivamente, es un poquito más oscuro, es muy fino, es muy fino de pincel, pero he hecho la raya un poquito más recia, para que la veáis, y el último, y cuarto, pues no, chicas y chicos, chicas y chicos, deciros, dos son muy 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 claritos, yo diría que casi es el mismo, y los últimos dos, sí que parece que son el mismo, es decir, tendríamos dos lápices para gente rubia o clarita, y dos lápices para cejas más oscuras, vamos a seguir echándole un vistazo antes de probarlo, a estos tres botecitos, estos son rubores, y vienen en tres tonos diferentes, tenemos este coral, este más rojo y este rosa, vamos a abrirlos, porque esto hay que empezar a meterle mal, no podemos estar así hoy, mirar qué tono más bonito de coral, deciros que Frida Kahlo, para los que no conozcáis, nació el 6 de julio, creo recordar, de 1907, es mexicana, ella estuvo durante toda su vida ligada a la revolución mexicana, fue una mujer rompedora, rompedora en su época, mirar qué cosa más bonito, el rojo, el estilo de, ella supo cuadrar perfectamente el estilo tradicional, la extradición de su pueblo, mantener sus tradiciones con el espíritu liberador, y de hecho se le ha asociado al movimiento feminista, por lo rompedora que fue en su época, estuvo casada, se separó, se volvió a casar, creo haber leído, mirar qué rosa tan bonito, tuvo varias relaciones, tuvo algunas infidelidades en su matrimonio, y ella era, su profesión era pintora, ella era pintora, y en sus cuadros, lo que más le gustaba reflejar, era lo que ella misma decía, que conocía más, que era a sí misma, era la naturaleza, la realidad, sus cuadros sean realistas, pero ella consideraba que su realidad, era la que más conocía, entonces sus cuadros, muchos de sus cuadros, son autorretratos de ella, y ella era una mujer, seguimos, tenemos aquí labiales, ella era una mujer, como habéis visto en las fotos, de morena, buena mexicana, de rasgos marcados, cejas anchas, y en sus labios se reflejaba con mucho colorido, utilizaba mucho el rojo, y de hecho en sí, en sí, ya los he conseguido sacar, tenemos tres labiales, el packaging es una preciosidad, imagino que serán de los mismos tres tonos, de los coloretes, ah, son líquidos, son líquidos, mirad, este es el rosa, aquí tendríamos para tres maquillajes, este es el rosa, juego con el colorete, no viene, sí, viene un poquito por fuera, el tono, este es el rojo, este es el rojo, y este debe ser el coral, son unos colores efectivamente preciosos, 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 porque empezamos, por la paleta, me da una lástima impresionante, nos la he enseñado, estoy alucinada con esta colección, ah, lo que os estaba diciendo, que se me de la cabeza, mirad, os la enseño de cerca, Frida Kahlo, pues sigan, y mirad, dentro, o sea, no he visto, tal preciosidad, a mí esto me da pena usarlo, ¿qué hago? vale, hemos venido a enseñarla, y vamos a enseñarla, lo que pasa, es que podemos hacer un juego, podemos ir poniendo en los ojos, lo que vaya saliendo, porque, es verdad, que esto sí que he visto, en internet, alguna, alguna, no reseña, pero sí que he visto, como al poner el pincel, esto se iba, y se quedaba un color, es una paleta, en tonos marrones, en tonos ocre, y lo que podemos hacer, es decir, bueno, vamos a jugar, el que salga, no lo ponemos, y según, donde lo pongamos, y tal, lo único, vamos a utilizar el lápiz de cejas, vamos a poner el colorete, y los labios, y luego le tiramos a los ojos, si os parece, vamos allá, y vamos a ver, voy a coger, uno de los claritos, bueno, si tengo aquí el cupillón, no sé por qué he cogido, yo mi cupillón, si tengo aquí, el cupillón, bueno, la reseña, sí que he leído, en siglan, que son maravillosas, es un rotuladorcito, voy a perfilar, un poquito por arriba, el pelo este, si lo que os estaba diciendo, que se me ha ido de la cabeza, voy a coger ahora, el otro pincel, un poquito más oscuro, que en Shane, no solamente, bueno, en Shane, hay una sección, dedicada a Frida, no solamente el maquillaje, sino en ropa, como os decía, Frida, tiene un estilo, de vestir, que una, como digo, la feminidad, la liberación, era una visionaria, de su tiempo, con el folclore, entonces, su ropa, es muy particular, en ella encontramos, colorido, me decepciona, me decepciona, me decepciona, que vengan cuatro lápices de cejas, sí que me gusta, que vengan tres coloretes, tres labiales, con el tono, con los tres tonos, muy bonito, la paleta, pero de cejas, con uno clarito, y otro oscuro, y son los dos claritos, casi iguales, y los dos oscuros, yo decía, que son el mismo, podían haber ahorrado, un poquito, o pone uno menos, y haber puesto, una máscara de pestañas, o alguna cosita más, vamos a ir de rojo, no, porque vamos de rojo, vamos de frida, así que, lo primero que voy a hacer, es ponerme el labial rojo, el rosa se llama, calo, os lo voy diciendo los nombres, este se llama, surreal, el surreal, es el naranjita, y el rojo, debería llamarse frida, no, el acero, así que, vamos a ver, son líquidos, y tienen aspecto, de tinta líquida, bueno, os voy a hacer primero, unos swatch en la mano, mira, estos son los tres tonos, de labiales, el color surreal, el rosa, el color calos, y el eisel, y no son labiales, fuertes, como yo pensaba, y muy fijos, porque me los acabo de poner, y ya intento quitarme, son exactamente, tintes labiales, por eso, se quedan tan tan fijos, desde el principio, deciros que, lo de las cejas, también me ha costado, quitarlo, entonces, debe ser, debe ser waterproof, y bueno, vamos a ponerlo, en el labio, vamos con el tinte labial, es un rojo cálido, hubiera estado muy bien, que trajeran perfilador, en vez de tanta ceja, uno oscuro de cejas, otro clarito, y los perfiladores, hubiera estado, perfecto, no pigmenta, en principio, excesivamente, es que he hecho de menos perfilar, he hecho de menos perfilar, pero bueno, eso es por las características, de mi labio, el labio maduro, y vamos ahora, a por el colorete, los coloretes, y igual, como hemos dicho, cuesta sacarlos, de la cajita, mirar, este naranjita, es el folk art, y va a tono, con el labial, la verdad, es que esto, sí que es una muy buena idea, el tono rosita, es el tono, flower chrome, son súper cremosos, son crema pura, mirar, qué bonito, es el rosa, la verdad, es que pigmentan, muy, muy mucho, deciros que yo no había probado, ninguna cosa, de siglan, tengo un paquetito, he preparado, sin abrir, para un directo, que quiero haceros, o que ya os he hecho, cuando salga este vídeo, porque no lo sé exactamente, y tengo aquí el rojo, que como digo, es un rojo, muy cálido, y se llama, mother woman, mujer moderna, Frida, de principio, o sea, de 1900, de principio del siglo XX, está de plena actualidad, y ahí tenemos el rojo, que al ponerlo, en la mano, se ve como un naranja, si, a ver, me habré equivocado, no, no, fijaros, el naranja y el rojo, por lo menos, no, y en la cámara, y en directo, se ven, se ven los dos naranja, el único que se ve, completamente diferente, es el rosa, eso también, es una pega, un poquito, muy bonito, el packaging, y todo eso, pero luego, ya lo de dentro, me está resultando, un poquito, no, 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 vamos a poner aquí, unos toquecitos, este tenía que haber sido, más rojo, este tenía que haber sido, mucho más similar, al del labial, como que dentro, han metido el mismo color, un poquito más oscuro, entonces, pues, aún así, pigmentan, muy, muy mucho, fijaos, como me lo estoy aplicando, con los mismos dedos, lo voy difuminando, me he puesto así, resulta un Z, porque Frida era de, como yo, colores intensos, por la vida, y ya no queda, nada más que meternos, con la paleta, lo siento mucho, dejo esto aquí, y ya me tengo que meter, por la paleta, y que se lo pide aquí, ya no me tal, voy a utilizar, según el color, debería coger un pincel, u otro, esto va a resultar, más complicado, lo que yo pensaba, voy a coger, mi intercambiador de color, y voy a coger, bueno, un pincel medio, ni gordo, ni fino, y por cual queréis, empecemos, empezamos por la F, empezamos por la F de Frida, vamos a hacerlo ahí, en directo, mirad, ya se va quitando la F, en cuanto le vas tocando, se va quitando, el pigmento, y debajo, mira, pues tenemos un tono, pues tenemos un tono vainilla, así que, mira, nos ha venido bien, para empezar a, hacer aquí, una pequeña transición, nos hemos quedado sin F, ay, qué pena, esto la verdad, es que las forofas, que las hay de incondicionales, de Frida, esta paleta, la conservarían así, pero bueno, si no, no jugamos, ¿verdad? vale, este es un tono, color, es un color piel, vamos con este de aquí, a ver qué pasa, venga, vamos con este, este, este en principio, uy, este va a ser oscuro, mira, este color es oscuro, este es un tono, marrón, anda, fíjate, qué sorpresa, este es un tono, marrón oscuro, entonces, lo tenía que haber cogido, fijaos, no lleva espejo la paleta, pero lleva aquí también, su nombre, este vamos a tener que ir, bueno, vamos a ir aquí, a la parte más exterior del ojo, ay, qué bonito que es, qué marrón tan bonito, y como es oscuro, oscuro, nos va de perlas, para, la parte exterior, del ojo, claro, no vamos a poder probar, todos los colores, a no ser que hagamos, dos maquillajes diferentes, eso sí que podemos hacer, porque son, tres y tres, seis y tres, nueve, madre mía, esto pigmenta cantidad, eh, pues este ojo, lo vamos a dejar así, lo que pasa, como he cogido el pincel, tan grande, mirad, me ha bajado la sombra, hasta el ombligo, así que vamos a limpiar, aquí un poquito, pigmenta muy, muy, mucho esa sombra, pero muy mucho, con el mismo pincel, que lo voy a ir limpiando, vamos a ver otra sombra, vamos por ejemplo, con esta, la amapola, que lastimita, que me estoy llevando, la amapola, y por aquí aparece, un color, marroncito, mirad, un color marroncito, entonces, ese tono, a lo mejor, no serviría para transición, aquí, vamos a ponerlo como transición, venga, vamos a ponerlo, aquí este tono, como transición, me están saltando, de la paleta, cositas, no está mal, claro, aquí nos falta, un eyeliner, nos falta, uff, madre mía, no contaba yo, con la que estoy cayendo, una máscara de pestañas, la verdad, es que la colección, es muy bonita, en cuanto packaging, es una cosa de coleccionismo, pero por dentro, está bastante incompleta, está bastante incompleta, el tinte, se nota muy, muy cómodo, y vamos ahora, por ejemplo, con este, a ver que nos sale, le vamos dando, le vamos dando, y este es un tono, marrón, vamos a tenernos, que meter ya, con el otro ojo, lo voy a colocar, en medio de la cuenca, a ver que pasa, lo metemos aquí, son muy, muy bonitos, los tonos, pigmentan, muy bien, pero voy a salir, hecha una de fesio, porque hacer dos ojos, completamente diferentes, pero es que si no, no vamos a poder, tocar todas las sombras, de momento, todas las que han salido, son mate, son mate, y son marrones, para hacer ahumados, vamos a dejar, ese ahí, vamos a, seguir escarbando la paleta, vamos a seguir jugando, a ver, que nos depara, esta paleta, vamos, con esa esquinita, de ahí, y este color, este color, se avecina, es un color, clarito, un marrón, clarito, mirar, vamos a ver, que caiga aquí, mirar, ha salido, un color marrón, clarito, efectivamente, son todos marrones, entonces, ese color, clarito, lo vamos a poner, un poquito, más arriba, de este, haciendo una cuenca, artificial, y lo voy a dar, aquí, muy bajito, me está resultando, una auténtica sorpresa, y un auténtico, un auténtico reto, el ir adivinando sombras, y ver dónde las pongo, que casen con las otras, y contar, pero me está gustando el juego, me está gustando el juego, vamos, con este de aquí, venga, vamos con ese de ahí, vamos a ver, qué tono, es muy parecido, al de arriba, pero parece, un poquito más, más naranja, ves, es este, que hemos dejado aquí, que hemos despejado aquí, y es un color, siena, ese color, siena, lo voy a poner, aquí un poquito, más arriba, es cuenca, y siguen siendo, sombras mate, este sigue, con este mismo pincel, creo que lo voy a poner, aquí, aquí arriba, ese, es irisado, mirad, veis, como refleja, un poquito amarillito, uy, qué bonito, oh, qué bonito, pues lo voy a dejar ahí, mirad, no es el sitio ese, de poner una sombra ahí, brillante con color, pero la voy a dejar ahí, porque como estamos jugando, veis, lo vamos a dejar ahí, es que al quitar, al quitar la capa de arriba, se quedan como, como si hubiera escargado una gallina, como que habría que pasar, a lo mejor un tisú, suave, para, para quitar la capa de arriba, del todo, y que se queden las sombras, en todo lo suyo, mirad, quitamos del todo, un aspecto más, de paleta, sin escargar, estamos aquí escarbando, como el este, las gallinas, eso sí, esto se me está quedando, que ni, que ni os cuento, que ni os cuento, vamos con otro, vamos con otro, vamos con este de aquí abajo, y vamos a ver, que nos sale, vamos a ver, también es un oscuro, es un marrón oscuro, puede ser un amarillito, ya que estaba ahí el cuellecito, como que, con la ropa amarilla, ¿verdad? pero no, es un marrón, veis, es un otro tono, de marrón, y ese tono de marrón, yo no sé dónde metérmelo ya, lo voy a poner, en el extremo, en el extremo exterior del ojo, venga, en el extremo exterior del ojo, así, haciendo así, un poquito de V, y por aquí abajo, qué tonos de marrón, es tan bonitos, eso sí que es cierto, es una paleta, de tonos neutros, marrones, muy, 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 muy bonita, pero me está dando, mucha lástima destrozarla, mucha, mucha lástima destrozarla, bueno, luego limpiaremos por ahí, todo este desaguisado, que nos quedan dos nada más, vamos, 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 vamos con las flores, vamos a dejar el centro, vamos con las flores, a ver, que nos sale por aquí, color claro, desde aquí veo, que es un color claro, y me está dando, que es un color, rosita, un color, un tanto rosita, vamos a limpiar bien el cuadro, para ver el color, perfectamente, vamos a ver, es un color rosita, y parece, que es un tono, efectivamente, mirad, es un tono, si lo diré, un coño de brillo, mirad, de brillo, y ese, pues nada, lo voy a poner aquí, en medio, o sea, estos dos de aquí, son satinados, satinados, y no nos queda nada más que uno, señores, nos queda, la carita de Frida, que lástima, pero hemos dicho, que lo hacemos, y lo hacemos, venga, vamos a por la carita de Frida, a ver, otro marroncito, podría no haber puesto aquí, un amarillo, un tal, la verdad, es que yo creo que Frida, en sus, en sus maquillajes, optaba por los, pues los ahumados, los ahumados en, en marrón, vale, este, este marroncito, es mate, este marroncito, es mate también, entonces, este lo vamos a poner, pues en la parte de, aquí abajo, del ojo, vamos a coger un pincelito, más finito, y este lo vamos a poner aquí, en el ahumado este, vale, como colofón, del ahumado, me estoy pintando, por todas partes, y ya pues, aprovecho para el otro ojo, también, vale, yo creo que no me voy a hacer, nada más, voy a limpiar un poquito, los ojos, a poner máscara de pestañas, y a ver, esto en qué queda, la paleta, mirad, ha quedado, completamente destrozada, ha quedado unos tonos neutros, muy muy bonita, y bueno, aquí tenemos la imagen de Frida, antes la teníamos aquí, las cosas, o se usan, o se coleccionan, el maquillaje, yo concretamente, lo uso, siempre que digo esto, siempre que hablo de esto, me acuerdo de Luchi, del canal Yuchitadi, que ella siempre dice, que ella no tiene una colección de maquillaje, porque las colecciones de maquillajes, son para enseñar, son para ostentar, son para guardarlas, y mirarlas, y ella lo usa todo, entonces no considera, que tenga una colección de maquillaje, y yo pienso, que tiene toda la razón del mundo, del mundo mundial, del to, y para siempre, vale, vamos a poner, la máscara de pestañas, la tenemos, la máscara de pestañas, y no nos quedaría, nada más, que un poquito de corrector, y ver, el conjunto, tenemos, tenemos el maquillaje, con la colección, de Frida Kahlo, que os cuento, muy acertado, estos colores, para Frida, Frida, como digo, en sus cuadros, se ve, un maquillaje potente, ya tiene unas cejas anchas, a lo mejor, por eso, tanto énfasis, en poner, cuatro lápices de cejas, la verdad, que si observamos a Frida, tenemos unas cejas amplias, unos ojos ahumados, con estos colores, aunque yo me he puesto, uno de cada color, y un labio rojo, o rosa, o fuchsia, según los colores, la ropa, como digo, la ropa que usaba Frida, lleva mucho color, entonces, sí que son los colores de Frida, me ha encantado, el tema, que tuviéramos, tres labiales, en tres tonos, potentes, y muy bonitos, pero me ha decepcionado, el hecho, de que el colorete, de tono rojo, es otra naranja, aun así, en las mejillas, se queda, muy, muy bonito, la presentación, os lo he dicho antes, y os lo vuelvo a repetir, exquisita, no, lo siguiente, la exquisita, no, lo siguiente, la paleta, novedosa, en el estilo este, y bueno, pues la hemos destrozado, pero nos queda por aquí, la cara de, la cara de Frida, os dejé por aquí, hace un rato, el precio, y si no, os lo dejo ahora, el precio de tal, está en Siglan, ahí me tardo en llegar, cerca de 10 días, y bueno, no me arrepiento, en absoluto, de haberla comprado, porque, porque es una preciosidad, ahora lo único, lo que tengo que decidir, es, que hago con esto, si guardo todas las cosas, en su cajita, como estaban, o, que, desde luego, esto no se, esto no va a la basura, esto es una, auténtica preciosidad, encima de cualquier sitio, queda, queda muy, muy elegante, y bueno, pues si alguna vez, me canso de la caja, pues siempre me queda, esta bandeja, cuadro, de Frida, tan, tan, tan bonitas, como digo, la colección por dentro, pues podría haber sido, un poquito, diferente, aún así, pues nada, he ha sido un unboxing, para vosotros, ha sido un maquillaje, recreando, un poco el estilo, de Frida, Calo, ha terminado la rosa, donde tiene que ir, arriba de la, de la cabeza, y bueno, sin nada más que deciros, bueno, contarme, dejadme en comentarios, que os ha parecido esta colección, si la tenéis, ah, el labial, transfiere apenas, pero transfiere un poquito, pero es una tinta labial, es una tinta labial colgada, a mí me encanta, que sean tintas labiales, y bueno, pues se han quedado en los ojos, que no lo he dicho nada, eh, aquí tenemos un ahumado, en un estilo, mmm, y aquí tenemos, el otro maquillaje de ojos, sin haberlo preparado, pues mira, dos looks, que hemos hecho, jugando con, con la paleta misteriosa, de Frida, lo que he dicho, dejadme en comentarios, lo que os parece esta colección, si la compraréis, si la tenéis, y tal, que os parece, eh, compartir el vídeo, siempre os digo, que os suscribáis, que por supuesto, os lo digo, suscribiros, si no os habéis suscrito, la mitad, casi la mitad, un cuarenta y pico por cien, de personas que en los vídeos, que ven mis vídeos, no están suscritas, es que yo no sé qué haces, que no te cuesta nada, que tú te suscribes, que a mí me haces un favor, y si luego en un tiempo, eh, te aburres, o tal, pues te vas, pero suscríbete, que no te cuesta nada, y comparte el vídeo, alguna amiga, algún amigo, algún familiar, que piensas, que le puede interesar este vídeo, o este canal, de maquillaje para piel madura, puesto que yo la tengo, compártelo, que estás esperando, y lo que tengo siempre, hasta el próximo día, como mínimo, como mínimo, como mínimo, como mínimo, a ser felices, hasta siempre, y hasta otro día, gracias, Carlos, por habernos dejado, este legado, y así, por hacer lo posible, y así, por hacer la ropa, que me voy ya.